Es la misma oscuridad, pero diferente madrugada. Es la misma madrugada, pero cada día se le teme menos a la oscuridad entre la que viven 24 madres de familia que se acuestan pagando una sentencia criminal. Pero que se levantan con un rayito de sol en una cuna a unos cuantos centímetros de su cama y que ilumina a la sombra carcelaria en la que viven. Y es que aunque les priven de su libertad, prisioneras como Verónica de este centro de detención estatal son elegibles para pagar su deuda con la sociedad al lado de su hijo o hija, que nació dentro de la cárcel. Si el bebé no nació en la cárcel, también es elegible para el programa Madre Infante, el niño que es menor de edad y que fue separado de su madre cuando ella fue sentenciada. Me da paz, me da esperanzas, muchas esperanzas, alegría. Me saca completamente de mi realidad, que en mi realidad aún soy rea, aún sigo siendo prisionera, no he terminado mi sentencia. Pero aquí las sentencias se pagan sin estar rodeados de rejas o de guardias armados, pues el día empieza a revelar que aunque las residentes de este centro son prisioneras del estado, en lugar de rejas hay solo unas cuantas cámaras que monitorean el movimiento de la población detenida. Las bardas son como cualquier de otra propiedad y el graffiti no es de pandillas, sino de color infantil Esperanza para las detenidas. Pero no es tan fácil ser prisionera y madre que pueda vivir bajo custodia carcelaria y estar al lado de su recién nacido o hijo menor. Solamente son elegibles las prisioneras que cumplen sentencias por ofensas no violentas o por crímenes que no son serios, que no fueron diagnosticadas con trastornos o enfermedades mentales crónicas, que su sentencia no haya sido más de cinco años y que el menor tenga menos de seis años de edad. Desde 1995 han sido más de 300 las prisioneras que han pasado por este programa Madre Infante dentro de las instituciones carcelarias de California. Lo más importante que hay que señalar es que en el momento que una prisionera se va, otra ya está llegando. Así es de popular este programa. Y es que aquí no solamente encuentran una cuna para que su niño esté cerca de ellas, pero también una cuna para que su vida vuelva a renacer. Y es que en todo el estado de California hay menos de 100 camas. Aquí en el sur de California hay solo 24 y solamente 32 cunas. Cada asiento para que los bebés coman tienen un número asignado al hijo o hija de la madre que fue tan afortunada de saldar cuentas con la justicia, que al mismo tiempo soldar la unión entre ella y su menor. Tienen que estar en una lista de espera. Hay muchas mujeres en la cárcel que quieren venir para acá para poder estar con sus hijos. No han tenido la oportunidad. Los grupos de consejería y terapia ayudan a las detenidas a reconstruir sus lazos emocionales con sus hijos y con los familiares en el exterior. Mientras que programas académicos y de computación les permite prepararse para la industria laboral, ya que sean dejadas en libertad. Todas tienen en común una sentencia. Y todas esas sentencias toman de la mano a la madre y al niño para que la cumplan. Andrecito tiene apenas año y medio de vida. Su madre todavía dos años y medio de sentencia. Será en el 2014 cuando él cumpla cuatro años. Será en el 2014 que su mamá cumpla su sentencia. Quizás él no merece estar aquí conmigo. También en cierta manera sentenciado. En el sur de California, Julio César Ortiz, Noticias Univisión 34. En esta cuna, duerme Sharon. En esta otra, duerme Pedrito. En la silla número nueve, come Melissa. Mientras que en la catorce, es Irene la que disfruta de sus alimentos. Cada silla con un número. Cada número representando a un niño que nació en una cuna con sentencia. Cada vez que tenemos un espacio disponible, nosotros llamamos a la cárcel y decimos que tenemos un espacio disponible. Y se van llenando así como van saliendo. Todas las madres tuvieron que demostrar que ellas eran las que se merecían llegar aquí. A una de las pocas cárceles donde se respira paz entre la condena que la justicia les cobra. Y donde los colores de juegos de niños y sus sonrisas son las flores que adornan el jardín del patio principal. Cuando Melissa se dio cuenta que tenía cinco meses de embarazo y dos años y medio de sentencia, sabía que llegar aquí era el mejor regalo que le podía ofrecer a su hijo. Porque de aliviarse en otra cárcel. Estás esposada a la cama. Hay una persona contigo todo el tiempo. Y tu bebé no lo puedes tener contigo como aquí. ¡Livai! Pero aquí no se lo quitaron. Y Livai es ahora un niño que solo sabe que está al lado de su madre. Sin saber que todavía le faltan 11 meses para poder conocer al resto de su familia. En una carta en el buró de su cuna, una hermanita le dice a él y a su mamá. Los extraño mucho. Tanto que lo único que sé hacer es llorar. Mi niña me pregunta qué estoy haciendo aquí. Y le digo yo que me estoy preparando para ser una madre ideal para ellas. Gracias a ese programa, ese lazo de amor que se rompía, ahora el cariño de madre lo ha empezado una vez a coser. Y añoraba yo tanto volver a darle ese beso, volver a tener lo mío. Porque aunque me lo llevaban y iba a visitarme, no lo sentía mío. Sentía que yo no podía serle madre. Sin embargo, el reencuentro con su hijo menor no fue nada fácil. Pues como muchos niños en esta institución, ya habían pasado varios meses desde que recibieron el último beso de su madre. Y ahora recibían el beso de una prisionera que el tiempo se encargó de vestir como una persona extraña. Recuerdo que cuando me lo entregaron, él lloró mucho. Me reconocía, pero estaba acostumbrado a otro lugar. Y yo quería consolarlo, quería el volver a tocarlo, el volver a sentir que aún era bebé. Y es que antes de llegar a este centro de detención, el Día de las Madres era un día de luto, de pena. Donde le esclavaba un puñal de nostalgia, su condena. Todas, durante ese día se siente una angustia, algo que prefieres no levantarte ese día, no reconocerlo. Tengo a lo mejor cinco años seguiditos que no he podido pasar un día de las madres con ellas. Hay madres prisioneras que corrieron con la suerte de poder cumplir su sentencia al lado de sus dos hijos menores. Y ellas, al lado de madres que llegaron a la cárcel para que un niño les enseñara que el tiempo entre sus brazos vale oro. Y que el amor que su inocencia necesita los había separado una sentencia. Y es que vivir con una condena de prisionera sin libertad no es tan doloroso como vivir una condena de madre sin su hijo. Me siento afortunada porque me dieron la oportunidad de llegar aquí y tener a mi bebé. Todas convictas, todas sentenciadas, pero todas con el amor que solo una madre puede darle a su bebé, aunque su cuna tenga una sentencia. En el sur de California, Julio César Ortiz, Noticias Univision 34. Son unos brazos prisioneros los que arrullan a Leticia. En unas celdas convertidas en cuartos que tratan de acercarse lo más posible a la realidad que una madre y su niño puedan vivir. Cuatro camas por cuarto, un cuarto para cuatro condenas. Una mujer convicta, una madre con una segunda oportunidad. Poco a poco esa tristeza se me hace más pequeña porque con él trato de los besos que le doy a él, el cariño que le doy a él, como que él carga un poquito de todos sus hermanos y su hermana. Treinta y dos niños de madres prisioneras que todos los días continúan creciendo y sin saber que el futuro de sus madres está amarrado de una sentencia. El programa Madre Infante se asegura que el futuro de ellos no deje de brillar y que no les falte la educación. Es por eso que en este programa los niños pueden cursar hasta el kinder antes de salir en libertad con su madre al cumplir su sentencia. Yo y la ayudante que tengo empezamos a tener una relación con la criatura y decirle, esta señora es tu mamá y ya te quiere, te va a leer libros en tu cuarto, te va a cuidar. Y poco a poco el niño empieza a agarrarle amor a su madre y agarrarle amor a los libros. Les estoy dando la esperanza que van a poder seguir y no tal vez seguir los pasos que sus mamás han hecho. Y aunque sí, esta zona recreativa de juegos, sus juguetes, sus pertenencias, todo está custodiado por agencias del Estado. El servicio que reciben, el programa público y la educación es el mismo que recibiría un niño que está en libertad. Y así que tienen la misma oportunidad de lograr cualquier sueño. Dentro del salón de clases se espera que su aprovechamiento académico sea igual o mejor que el de los niños que se encuentran en libertad. Te da alegría que tú fuiste parte de su educación que va a seguir adelante. Ojalá que al colegio, a la universidad, hacer algo más grande. El programa se asegura que no solo la madre forme parte del crecimiento del menor y permite que un familiar que está fuera de la cárcel se lleve al menor de 24 a 48 horas para que conozca el resto de su círculo familiar. Los fines de semana los niños tienen oportunidad de salir con sus abuelos familiares y allí es cuando llegan a hacer sus actividades normales. Y unos teléfonos públicos viejos y sucios son la única manera de marcar un número telefónico para que les conteste el consuelo. Las voces de las fotos que las acompañan en su cuarto. Esperanzas de que ya no tenga que hacer esto, de salir y estar con ellas y no tener que decirles lo que les tengo que decir en 15 minutos. Mientras cumple su sentencia, ellas le prometen a la sociedad no volver a regresar como prisioneras. Y como madres, a sus hijos le prometen. Te prometo ser la mamá más paciente. Te prometo cuidar de ti y tus necesidades. Te prometo una unión con tus hermanas. Y más que todo, te prometo estar a tu lado siempre. Mientras que con esa promesa, otras madres esperan que cuando sus hijos crezcan y que cumplieron su sentencia junto con ellas, pueda decirles con orgullo. Mamá, gracias por no haberme abandonado. Otro día más que se acaba, otro día menos que acaba con otra sentencia, otro día más conociendo a su hijo, otro hijo conociendo más a su madre cada día. Así es la vida dentro del programa Carcelario Madre Infante, donde todas las noches se escucha la canción de cuna, cantada por una madre prisionera. A la rurru niño, a la rurru ya, duérmete en tu cuna, duérmete ya. En el sur de California, Julio César Ortiz, Noticias Univisión 34. Gracias. Gracias. Gracias.